Ya dieron las dos, sonó tu canción Y me emborraché por esa razón Fue que te llamé pidiendo perdón Pero parece que Ya tú tomaste tu decisión Así no se juega, tienes razón Y aunque no cambies de opinión Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Mientras tanto mami sigo aquí Esperando que Cambie tu corazón Para volverte a tener Y ya que las ganas son tantas Dime quién se aguanta Mientras siempre me piensas cuando te levantas Forma que lo niegas Y sé que quieres otra vez Y si te soy sincero Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Y si te soy sincero Mojarte sin mojarte Mojarte sin tocarte El deseo te llama Si quieres contactarle Baby me tira que no puedo olvidarte Y ya que las ganas son tantas Dime quién se aguanta Tu mente siempre me piensas cuando te levantas Forma que lo niegas Yo sé que quieres otra vez Ya dieron las dos Sonó tu canción Y me emborraché Por esa razón Fue que te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na 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 eh Sin ti yo no sé cómo existir Na 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 eh Baby yo daría la vida por tenerte Como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te llama Si quieres contactarle Baby me tira que no puedo olvidarte Ótima vez kajer No morir No nuevo No 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 Gracias por ver el video